Esta es mi idea, es realmente genial Todos mis amigos, todos se sorprenderán Voy a ser un dios, una guerra paz Un enorme chute, una droga cósmica Que atrapare mi libertad, si no la voy a dar la botella Un salto a la pierna, eso ya será la vida central Llego a la cumbre y sé que no hay vuelta atrás Entro en el horizonte y no pienso en nada más Ahora soy un dios, una guerra paz Un enorme chute, una droga cósmica Y atrapare mi libertad, si no la voy a dar la botella Un salto hacia el más allá, será mi paz, una central Y atrapare mi libertad, si no la voy a dar la botella Y atrapare mi libertad, si no la voy a dar la botella Un salto hacia el más allá, será mi paz, una central Y atrapare mi libertad, si no la voy a dar la botella Y atrapare mi libertad, si no la voy a dar la botella Gloria, gloria, gloria en la tontea Gloria Gloria Ahora como tenemos el palo Gloria 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 Gloria